Exhorta seguridad pública a la ciudadanía a evitar excesos en el consumo de alcohol este fin de año para evitar tragedias. El subdirector de seguridad pública, Pablo Luis López, informó de la cobertura que tendrá la policía en toda la isla con los diferentes filtros de revisión en donde se estarán verificando que la gente no esté manejando bajo los influjos del alcohol. De acuerdo al plan invernal que el señor presidente, el licenciado Freddy Marrufo, ordenó que se implementara y también el comandante Terrazas que supervisa directamente este servicio, este plan que se está implementando. Se implementó más bien, ya tiene días desde Guadalupe, vacaciones de invierno 2013 y hasta el Día de Reyes. Nosotros tenemos reforzada la vigilancia en lo que respecta a lo que tenemos puntos de control en las direcciones como son el kilómetro 4.5, tenemos en lo que es Puerta Maya, tenemos a la altura del avioncito puntos de control que van a estar dando indicaciones y van a estar verificando que las personas no conduzcan en estado de ebriedad. La recomendación es que se abstengan, la recomendación es esa de que si se van a trasladar a algún punto, cualquier punto de la ciudad, de la isla, lo hagan personas que no estén en estado de ebriedad, es con el fin de preservar su propia seguridad. Luis López dijo que de la misma manera operarán en el acceso al lado oriental de la isla, pero además de que no se permitirá el acceso a nadie manejando en estado inconveniente, tampoco podrán estar transportando ningún tipo de bebida alcohólica. Bien, en ese punto de control se va a reforzar, principalmente el 4.5, en la cual van a estar observando estos detalles, como son el de que no se transporten bebidas alcohólicas, el que no estén conduciendo en estado de ebriedad, y que no estén alterando el orden, porque si no vamos a tomar cartas en el asunto y van a ser conducidos a Ciudad Público. Invitó por último a la población a sumarse al trabajo de la autoridad, tomando sus precauciones para la noche del 31, si planean salir de sus casas y dejarlas bien resguardadas, para no dejarle el camino fácil de los amantes de lo ajeno. Claro, todo ciudadano debe tomar sus medidas preventivas, al separarse o al irse de su casa, deben tomar todas las medidas preventivas necesarias, para evitar que les tengan algún problema. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.